¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos. ¿De qué se trata esto? No sé, llevamos más de 100 programas haciendo este tipo de entregas, en el cual hablamos de temas más específicos donde solicitamos el apoyo de distintos expertos y en ocasiones especiales, pues, ¿qué creen? Estos expertos hacen películas de las cuales nos gustaría hablar y, pues, en esta ocasión, permítame presentarle a los invitados de esta noche, Leopoldo Laborde y Roberto Trujillo. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas noches, Dan. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, un auténtico gusto tenerlos aquí, aunque sea en la versión fantasmagórica, para los que se estén conectando en el streaming, que ya vi que ya están empezando a dejar comentarios, este, estaba un poco complicado, no estoy para decírselos, pero Leopoldo es poquito difícil de contactar, entonces, estamos viendo si con una ouija lo hacíamos, pero, pues, por eso se ve fantasmagórico el desmadre. Pero bueno. Es una ouija, sí, en efecto, sí, somos una ouija, exactamente, ouija internauta. Exactamente. Pero bueno, para los que nos están acompañando, vamos a hablar de una película, vamos a dar más los detalles conforme vayamos avanzando con la presentación, y si de pura casualidad no saben de cómo se llama la película o algo, pues creo que ya tienen el spoiler ahí detrás de los invitados. Expira, y bueno, Roberto Trujillo, este, mira, hasta se desaparece, literalmente desconectó el ouija un poco, este, tanto Roberto como Leopoldo trabajaron en esta película, en la producción y en la dirección, este, de la cinta, y pues me gustaría que empezáramos hablando concretamente de Expira, cómo surge la idea del proyecto, y bueno, desde luego, de qué trata el proyecto, no, para que la gente sepa de qué, de qué estamos hablando. Pues aquí sí le cedo la palabra a Beto, que es una cosa que como que no le gusta mucho, pero realmente cómo surgió, es una película de encargo, realmente fue una película de encargo, y este, y a ver Beto, cómo fue, cómo nacimos. Hace, hace muchos años hicimos unas películas para un canal de Miami, y les gustaron mucho, y hace, hace un poco tiempo, nos hablaron para, para otro proyecto, y nos dijeron, oye, ¿tienes algún otro proyecto que hacer? y dijimos, pues tenemos esta, esta película de terror, que creo que va a quedar, puede quedar muy bien, este, y la propusimos, Polo ya tenía el guión, y creemos que era algo que, que podría funcionar muy bien, y básicamente por eso la decimos. Pero, la que tú dices es, es el pet project que tenemos, o sea, nosotros tenemos un pet project, ya desde hace muchos años, de que es de género de terror, entonces estas personas oyeron, dijeron, ay, de terror, ay, sí, queremos una de terror, y yo así dije, oh, no, pero espérate, no quiero soltar mi pet project, ¿no? Exacto, me la quería ya guardar, ¿no? Y este, y entonces, es lo que quería que les platicara, se empezó a hacer un, un, este, un teléfono descompuesto, horrible, porque empezaron a, o sea, todo, empezó como de película de terror, y acabaron entendiendo que queríamos ser un slasher, y la cosa aquí es que, ¿cómo vamos a ser un slasher? O sea, ahí sí, es una cuestión muy, muy personal que te comparto, dije, ¿cómo vamos a ser un slasher cuando el slasher o el diálogo son géneros que, que, por naturaleza, son de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad moral agarras una cámara, haces una película en donde estarías haciendo un espectáculo, estarías explotando, de una forma gacha, un tema que, que dice, espérate, esto no es ficción, esto es realidad, ¿no? Entonces, como que se empezó a deformar y todo, y el proyecto pasó a ser una, una parodia, y luego de parodia ya pasó a ser, este, Roberto tuvo la idea de que lo hiciéramos en serio, entonces ya, ahí se empezó a deformar, ¿no? Ya, al final, al final lo que a nosotros nos, nos interesó explorar, es que si era un guión que, que Polo había hecho, que creíamos que era una buena idea, entonces, nos parecía delicado, un poco delicado hacer el tema en este, en este país, con toda esta, esta situación de los feminicidios, pero creo que sí hallamos un equilibrio en, en cómo, en cómo hacer la película, y, y básicamente por eso se hizo, al final, estas personas, cuando propusimos el, el proyecto, les, les terminó gustando mucho, después de todo el relajito que se hizo, les terminó gustando mucho el, no solo el resultado, sino les gustó mucho el, el planteamiento, entonces dije, o sea, bueno, creo que, creo que puede, creo, creo que puede llegar a buen camino. Y creo que puede llegar ya por ahí la pizza o algo, si escucharon la notificación, no se preocupen, por eso se prendió, se prendió esto. Oye, si no se, si no se oyó la, 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 la pizza, la reacción de Beto fue de, oh, Dios mío, por eso no es un celular, precisamente, por eso. Para evitar esto, fíjate, curiosamente va a salir como un episodio, un episodio de advertencia. Una de las causas de, de, de dedicarte al arte es la, es la liberación, el espíritu, de ser libres y todo, y estamos tratados siempre a algo, ¿no? Es el famoso grillete tecnológico, ¿no? Literalmente, o sea, todo mundo te busca ahí, pero bueno, ok. Entonces, ya vemos, conocemos algo acerca de la gestión, precisamente, del proyecto, y parte de la temática es muy interesante que tiene, porque a final de cuentas, este, ataca directamente algo que ustedes están mencionando. Por cuestión de género, ya tenemos un diferente juego de sensibilidades actualmente en el cual atacar, y en ciertos países, ciertos temas, se puede seguir haciendo, pero de repente tienes que dar, o ciertas concesiones, sobre todo para aportar en cuestiones de temática, o tienes que hacer una confrontación. Por ejemplo, voy a inventar dos cuestiones, y ahorita ya, desde luego, vamos con ustedes. Una sería, pues, ¿sabes qué? Quiero que la historia, o haya sido escrita, o haya sido dirigida por una mujer, para que tenga este otro juego de sensibilidades, que desde luego te da otra cuestión, o hagamos una confrontación, que creo que es lo, lo que tiene y muy valioso la película, sobre todo con algunos de los diálogos que tenemos con parte del cast, que claro que sí vamos a mencionarlos. Gabriela Carrillo interpreta a Jessica, el personaje principal, Mario Zaragoza es su comparsa y compañero, Lamberto Morante, Enrique Arrizón como Darío Simonetti, Aline Marrero como Daniela, Mariana Gaja Sofía Aguilera, y Paul Act como Gialog, que son los actores que participan en la película. Y precisamente hay unos diálogos donde entre, ahora sí que nuestro personaje principal, Jessica, y su compañero de repente, tienen choque con cuestiones, y hasta palabras que uno, por ejemplo, yo no puedo decir feminaz en público porque me cancelan, y acá lo usan, hay manejo directo, hay catorrazos, y curiosamente dices, ok, qué bueno, porque a final de cuentas, no le estás tanto dando la vuelta, pero vamos a jugar con la temática para hablar de esto. Ahora bien, la película. Estamos hablando de un caso de una mujer que fue asesinada hace aproximadamente 15 años, si no me falla la memoria, y de repente regresa, regresa al parecer el asesino serial, la asesina serial, le asesiné serialé, en francés, y queremos manejarlo así. Entonces, esto hace que nuestro personaje principal, Jessica, pues empiece a hacer las investigaciones más en serio, porque pues al parecer no le quedó ni el descanso de saber que pues ya jamás iban a ocurrir este tipo de asesinatos. La cinta se narra en un entorno más que nada universitario. Así fue desde el principio para jugar con el rango de edades de los actores, hubo alguna especie de cambio sobre estos factores. Platíquenos acerca de esos detalles. No, si así fue. Desde un principio, fíjate que este, te digo que originalmente fue escrita como parodia, porque la verdad es que no hallaba yo la ruta. O sea, yo decía, es que todo lo que estás mencionando te lo agradezco muchísimo porque son los retos que tienes a la hora de escribir y que eso es algo que por desgracia a veces siento que nos falta a los directores. No tener un poquito de esa, no sé si sea humildad o sentido común, pero de decir, a ver, espérate, esto es una carta que alguien va a leer, ¿no? O sea, no nada más es un tema de expresarse o hacer cine. Y entonces, dije, no, a ver, ¿cómo podemos abordar este tema sin que sea algo chusco? Diga, pues no, 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 pero aquí es donde entró Roberto y me dijo, ¿sabes qué? Es que la trama está bien, la trama, o sea, el set up, el setting de la película, el planteamiento está bien, pero el tratamiento está completamente erróneo, ¿no? Entonces, hicimos una nueva versión del guión y curiosamente en cada versión que hicimos, que fueron tres, no cambió absolutamente ni el escenario, ni el planteamiento, ni el villano, ni la heroína, ni nada de eso cambió. Al final, en su última etapa entró, yo esto siempre lo quiero mencionar, siempre que hay el espacio y te agradezco mucho, una compañera cineasta nuestra que se llama Loret Flores Born, ella, este, en todos los trabajos hizo, colaboró en México Bárbaro y, este, ella fue la que, la que me dijo cuál era el error que tenía el guión cuando yo ya hice la versión seria, ¿no? Y entonces, ella fue la que me dijo, ¿sabes qué pasa? No tienes protagonista, tu protagonista está, eh, pues totalmente desconectada, o sea, es una mujer histérica y entonces yo dije, claro, el error que hay aquí es que no puedo presentar a una mujer histérica y aquí es donde había que jugar con esa parte de, con esa línea bien delgadita, ¿no? En donde, cuando escribes un personaje hombre, es justo y es el macho y él no es un histérico, ¿no? Pero si es mujer, entonces se convierte en una mujer histérica. Entonces, ahí era donde había que empezar a pulirlo y empezar a ser el personaje más empático y este, bueno, ya me extendí mucho, la respuesta corta es que cada uno de los tratamientos que le dimos, todo en el ambiente universitario, eso es una cosa que tengo ahí metida, algunas experiencias que tuve con el CUT y este, creo que es fascinante el mundo del teatro y es fascinante el teatro universitario y eso era algo que estaba yo como muy necio de dejar muy claro en la película, ¿no? Yo quisiera hacer una notación que siempre es delicado abordar el tema del feminismo desde una óptica masculina, porque al final nosotros como género, como hombres, no entendemos del todo la situación, porque no somos mujeres, no sabemos a ciencia cierta por lo que pasen ellas en la calle y todo, por más que lo leemos, por más que tratemos de documentarlo, entonces es muy delicado, por eso por eso cuando Polo le pide a Lorette que si revise el guión, ya nos empezamos a sentir un poco más tranquilos, porque al final no dejaba de ser una perspectiva de nosotros, de cómo creemos que son las cosas y creo que Lorette, que además de ser muy talentosa es una mujer muy inteligente, creo que nos ayudó a aclarar muchísimas cosas dentro del guión, ¿no? en lo cual ya nos sentimos un poco más cómodos, porque todavía hay mucha gente que no entiende como qué diferencia hay entre un asesinato y un feminicidio, ¿no? Cuando la realidad es que hay cosas clarísimas que los diferencian muchísimo, pero cuando lo empezamos a hacer nos dimos cuenta que mucha gente no entiende las diferencias cuando son clarísimas. Y fíjate, perdón que te interrumpo, porque el punto medular que esto fue ya parte del research que nosotros hicimos, fue cuando una amiga de Beto me dice es que el momento que más miedo tengo yo en mi vida, bueno, al día, son los 20 minutos que hago de mi casa a la esquina para tomar el micro para irme a trabajar. Entonces dije, puta, ahí está. Eso es lo que, de eso se trata la película. la única forma de poder empatizar que no es sensibilizarte o simplemente sensibilizarte, es empatizar con el personaje y empatizar con la situación, es decir, efectivamente, cuando una mujer llega a decir eso, entonces hay un tema muy fuerte. Está bien cabrón, sí, pero no, pero sería. Uy, no, demonios, tendré que censurar a este, ya estamos en horero para adultos también. Es interesante porque también dentro del manejo de la historia se tocan también estos temas como mencionaba, yo siento que si hay una confrontación directa y por ejemplo hay un aspecto muy particular que no lo voy a decir para no quemárselo donde tenemos un famoso gender swap o cambio de género porque una de las situaciones donde se muestra más el aspecto de la vulnerabilidad que ustedes acaban de mencionar lo tenemos presente pero qué pasaría si por ejemplo lo planteamos con un personaje que en vez de ser femenino sea masculino que te ayuda a explotar en el manejo de la historia son de las cosas que uno tiende a revisar usualmente cuando está trabajando las historias y los guiones sobre todo para entender si por ejemplo el personaje femenino debe de ser femenino sí o sí o sea puede ser por gusto digo la única justificación que uno necesita es porque lo quiero contar así y se acaba todo pero sin embargo ayuda mucho más en el proceso de John cuando uno empieza a revisar esos detalles y explorar las situaciones o sea por ejemplo si esta situación en vez de que le ocurra a un hombre le ocurra a una mujer si en vez de que le ocurra a una mujer le ocurra a un hombre y te aporta muchísimo más porque te ayuda no a redondear la historia pero sí a redondear el universo en el cual está ocurriendo nos podrían platicar un poco precisamente sobre este universo y los distintos elementos que ustedes encontraron de la realidad por ejemplo y que quisieron proyectar ya hablamos por ejemplo del entorno universitario pero bueno el asunto de y ahorita tú lo mencionabas Roberto sobre cuestiones de feminicidio y son cosas que de repente uno no le puede caer tanto el 20 porque estamos en otra situación distinta ¿qué otros aspectos ustedes encontraron del mundo exterior como para nutrir el manejo del universo de la historia de Expira? pues fíjate ahí lo que ocurre es que bueno ahí tomo la palabra porque nuevamente el tema del guión ¿no? sí fíjate que una una de las cosas que a mí me enoja mucho cuando voy al cine es que insulten mi inteligencia o sea me río o sea que que digas esto no es cierto o sea lo que estoy viendo así no hablan así no es o sea lo primero que yo siento es la necesidad de que la película que estoy viendo sea real que se sienta real aunque tenga un universo completamente disparatado completamente ficticio eso no importa o sea tengo que sentir que sea algo real ¿no? entonces al menos de lo que de lo que estábamos partiendo en el momento de de escribirlo era decir necesito una motivación un personaje real un personaje que transpire y que tenga un objetivo un objetivo real que vaya más allá de su postura sexista vamos a decirlo porque el gol era precisamente no escribir un personaje ni feminista ni masculino ni mujer ni que fue lo que pasó con alguien ¿no? que la gran visión que tuvo Ridley Scott es precisamente que el guión es muy claro dice los personajes son unisex entonces él ¿qué es lo que dice? a Ripley vamos a ser la mujer entonces el personaje de Ripley nunca fue concebido como mujer y es en donde tú tomas esa experiencia al enterarte de estos casos y decir no lo que hay que hacer es escribir un personaje humano un ser humano en el momento en el que entramos nosotros en posturas sexuales o que o que si el personaje es unisex eso te ayuda a definir y decir si yo le libero al personaje su postura social o de género estoy escribiendo a un auténtico ser humano y creo al menos para mí como espectador se me hace mucho más interesante ver historias de humanos que ver una historia sexista me ha ocurrido que luego veo películas dirigidas por mujeres películas feministas y te lo juro yo salgo y no las entiendo entonces yo creo que eso es algo que aplica universalmente en el arte me he dado cuenta que el arte es más efectivo funciona mejor cuando no hay una postura de género ni político ni nada sino cuando el arte es absolutamente humano yo creo que bueno coincido totalmente con Polo creo que al final lo más importante siempre son los personajes y creo que en el cine actual muchas veces tú ves películas que notas que cambian los sexos a fuerzas para cumplir cierta cuota de género ya no digamos las razas o sea eso ya es la cosa más común y corriente actualmente en el cine que forzan no es que tengo que meter un latino tengo que meter un asiático tengo que meter a una persona del medio oriente y hay muchas veces hay muchas veces que tú dices este personaje creo que debería ser de otra forma y luego lees el guión original y resulta que era le hicieron un cambio de sexo para tratar de abarcar más este audiencia no entonces ahorita se hace mucho eso creo que al final lo importante es el personaje creo que por ejemplo en el caso de Jessica si Jessica fuera un hombre al final queda una historia de de un cuate que está que quiere buscar a otra persona que quiere una venganza entonces creo que aquí en el caso de expira funciona que sea una mujer desde el principio fue concebido como una mujer eso es de esos ajustes que nunca se hicieron en el en el guión desde la primera versión era era una mujer y creo que que aunque tú cambies el tono del guión si creo que siempre debe ser debes aferrarte a la a una idea primigenia no y que eso eso es lo que personalmente me interesó de expira y que nos gusta de expira que fue fiel a la idea original la historia ahí está o sea se cambió el tono pero la la historia ahí sigue no sé no sé si contestamos la pregunta no sé desde el principio desde hace como cinco minutos pero me dio pena interrumpirlos exactamente no pero por ejemplo es interesante porque voy a hacer comentarios y voy a soltar nombres solo para pretender que sé más de cine y la gente siente que está recibiendo más información pero me acuerdo por ejemplo de Panic Room de David Fincher y es muy interesante porque ahí tú tienes en el personaje principal de Jodie Foster tienes un crecimiento del personaje en el cual tú la ves a ella como una persona con una personalidad vulnerable y a final de cuentas ella es la heroína y se le da la vuelta a final de cuentas es el rollo en el cual ella es es una historia de sobrevivientes que también eso viene del horror o sea de Survival Gear es una de las constantes que puede ser Survival Boy o lo que ustedes quieran pero hay razones históricas y otras cuestiones que no valen tanto la pena discutir sin embargo es jugar con el personaje y mostrar características que como tú ya mencionabas Leopoldo te lo hacen humano te lo hacen vulnerable por ejemplo una cosa muy particular con el personaje de Jessica es que es nefasta en muchas ocasiones sin embargo y se lo dicen los personajes y tienes las confrontaciones y la palabra con F que no debo de repetir porque me cancelan el programa etcétera pero sin embargo son cuestiones en los cuales conforme empiezas a conocer más de la motivación porque esto ahora sí que es una cuestión personal y es el miedo retraído son las cuestiones que vuelven a surgir a la luz y dices pues es un coraje y un odio que tal vez para mí como persona espectador para mí como hombre para mí persona que no ha tenido una historia así en alguien que conozco de primera mano pues puede parecer como algo demasiado visceral no es que deberías de reaccionar de una manera más racional sí güey que te hagan algo así por el estilo y quiero saber cómo vas a reaccionar y precisamente es de lo que se encuentra o sea esa humanidad esos defectos precisamente porque también la cuestión es si tu personaje lo haces que hubiera sido criminóloga y ella estuvo estudiando en la UNAM y 20 institutos pues resulta que también no tienes historia porque a los 5 minutos resolvió el caso mágicamente bien Marisú o como quieran agregarle el adjetivo pero al final de cuentas eso te ayuda a que tengas una historia y que tengas un desarrollo y un arco de personaje ¿no? claro sí que de hecho o sea por ejemplo ahí fue donde nos salvó nuestra referencia al yalo o sea una de las de las leyes del día del yalo uno de los de los reglamentos de las leyes de oro del yalo es que son civiles no son detectives los que están entrando ¿no? ahorita que mencionabas por ejemplo lo de lo de que si era el personaje lo cambiamos a hombre o algo así lo primero que se me ocurrió cuando lo estabas mencionando es no pues tendría que haber sido un judicial ¿no? y no hay un peor personaje que pueda existir en el cine mexicano que el policía mexicano porque el policía mexicano ya dentro de nuestra cultura dentro de nuestra psique pues ya sabes quién es ¿no? no tiene la cara de Luis Felipe Tobar por favor es un barrigón este ni va a tener el look que le puso este sariñana ¿no? no va a tener las batillotas y hay de Elvis eso no es cierto o sea a eso es a lo que me refiero yo tengo que ver algo con lo que realmente me conecte y me identifique ¿no? si estás hablando de una serie de fauna por decirlo de alguna manera dentro de nuestra cultura como mexicanos pues ya existe ¿cómo puedes cambiar eso? ¿cómo vas a cambiar al panadero al carnicero al mecánico al profesor ¿no? al policía no los puedes cambiar ya son caracteres muy este muy claros ¿no? entonces ahí es donde insistimos en ese punto ¿no? si hacemos al personaje un ser humano no importa si es mujer si es hombre si es policía si partimos de una necesidad de una búsqueda personal humana completamente yo creo que es más sencillo que empatice el público con ello sí a final de cuentas es más cercano el personaje o sea ya estamos hablando de realidades curiosamente y algo que mencionaste ahorita por ejemplo el manejo de los policías creo que recientemente solo ha habido bueno que yo haya visto porque obviamente muchas películas que no he visto pero cintas como en Belzebúd ha sido el único caso reciente donde he visto que se ilustra a un personaje como policía pero ahí parte de la generalidad tanto del bueno escritor y director de la cinta es que no le quita los vicios pero sabes que tiene otro tipo de motivación y lo identificas y dices ok el cuate podrá ser un corrupto pero curiosamente es un corrupto que es así no porque sea tampoco tan malo tampoco es como que sea un personaje puro pero que te ayuda a jugar con esas cuestiones que a final de cuentas son complicadas porque ya son ya son arquetipos mexicanos básicamente ¿no? es que es eso es un arquetipo Emilio Portes que es un gran amigo compañero que yo estimo mucho y de hecho eso fue yo tuve el honor el gusto de conocer el proyecto antes de que fuera filmado y lo que me encantaba era eso dices por fin estoy viendo un judicial que tiene una motivación personal aquí no estamos spoileando la película bueno no quiero spoilearte Emilio por si ves esto la película ya se publicó pues digo la muerte de un hijo digo que más universal puede haber que eso que fue el caso de lo que nos ocurrió con Spira que más universal puede haber que la muerte de una madre y bueno vamos a hablar ya un poquito más acerca de la cinta dos temas en particular quiero tocar el primer es poquito tal vez este si cosmético y exterior este hubo alguna especie de referencias visuales que les haya gustado y que hayan pensado sobre todo tú Leopoldo en el trabajo del guión como para adaptarlos y lo mencionaba previo de cámaras pero por ejemplo dentro de toda la secuencia de la película precisamente cercano al clímax hay una viñeta que a mí sí me dejó impactado impresionado y fue de esos momentos en los cuales de repente estás viendo la cinta y le estás poniendo atención pero de repente es así como que volteas de reojo no sé para cualquier cosa y la imagen se te quedó en el cerebro y en realidad fue tu cerebro el que buscó descansar por el impacto que te causó y de repente fue acá como que pero o sea y yo ya había recibido la información de una viñeta de un títere concretamente no voy a decir más detalles pero al final de cuentas fue una imagen súper poderosa para mí y te ayuda muchísimo a redondear tanto el seguimiento de los casos de los distintos crímenes porque recordemos que es un asesino serial podemos decirlo de esta manera que ha cometido distintos crímenes y al final de cuentas estamos viendo ya las consecuencias directamente así en tu cara y como te digo o sea fue de que voltea la mirada pero como para darle un descanso a mi cerebro esperando otra vez el golpesote que me habían dado en la cara entonces influencias visuales inspiración para eso o todo salió de alguna pesadilla que tuviste tal vez oye Dan muchísimas gracias qué honor escuchar esto que me dices de verdad es música para mis oídos y qué gusto de verdad qué emoción fíjate que una película que me impactó que me ha impactado o sea que de hecho aquí está mi testigo porque me tocó ir a ver con él la fuimos a ver en bola y este Seven Seven de Fincher y de verdad es una película es de las pocas películas que me han dejado o sea me han congelado la piel o sea el último acto lo de la caja lo de todo de verdad me pareció una cosa que me dejó helado entonces durante un rato yo dije cómo podríamos escribir una cosa que sea igual de pegadora entonces ya sabes queriéndote echar tus competencias diciendo a ver vamos a hacer algo más original que los Gremlins o que volver al futuro Terminator y todo nunca falta ese ejercicio que uno se quiere echar a esos y entonces fíjate que ahí es donde apareció una historia pero pues era una calca era una calca de Seven que trataba era una sinopsis digo no pasó ni a guión ni nada pero estoy hablando de 1996 que es cuando veo la película cuando vimos la película y entonces pues trataba de un güey con una secta así muy enferma y todo y que iban a simular la muerte de los doce apóstoles para acabar convirtiendo a un Cristo y toma resulta que a los tres años Roger Malka hace una película que no me acuerdo el título me das el dato es donde sale Christopher Lambert ahorita lo encontramos sigue con la de esta de tanto coraje que me hizo dije no olvido y aparecía exactamente lo mismo o sea de una serie de pedazos aparecían al final el monstruo lo dejé por ahí ya dije no es bastante deprimente que nos hayan ganado la idea de esta exactamente resurrección resurrección exactamente resurrección y entonces resulta que este que nada que la idea quedó por ahí pero había yo visto una película también que se llama pedazos que es de Juan Piquer Limón y resulta ser que esa película y antes yo ya había visto la película no recuerdo si se llama la mansión o la residencia y la de es la la primera la ópera prima de este ¿cómo se llama? el de quien puede matar un niño Dios mío este ahorita me sale el nombre de este Chicho Sánchez Cerrador y este Sánchez no López Cerrador López Cerrador Chichos López Cerrador y entonces este y resulta ser que trataba de lo mismo de alguien que estaba construyendo a la mujer perfecta entonces de repente cuando ya entramos en en qué es lo que estaba porque curiosamente cuando bueno al menos creo que lo más acertado eso fue lo que leí que dijo Andrew ay ¿cómo se llama? el guionista perdóname me está afectando ahorita no te preocupes el guionista de Seven dijo que lo que hay que hacer es escribir al revés que es lo que dice Hitchcock hay que escribir el guión desde la perspectiva del asesino desde la perspectiva de Norman Bates y luego haces una segunda versión ya desde la perspectiva bueno esto viene de Robert Blotch ya viene desde la perspectiva de las personas que son los afectados por el asesino entonces cuando escribo el guión desde la perspectiva hice un boceto desde la perspectiva del asesino o del asesino A no decimos asesinks asesinks dejémoslo este resulta que me topo con que lo que quería crear era a una marioneta entonces no era crear a una mujer perfecta sino a una marioneta lo cual me parece más violento más agresivo más humillante para para con la mujer no solamente es quiero crear a la mujer perfecta porque el asesino o bueno el criminal me refiero al criminal como fenomenología social él no para él cuando tiene al cuerpo muerto no está muerto él cree que sigue vivo y que está humillando a ese cadáver bueno no a cadáver está humillando a esa persona él cree que sigue viva esta persona entonces que hay más allá de humillante fíjate que destrozar un cuerpo y desmembrarlo y coserlo no algo más humillante es voy a hacer de ti mi marioneta dije no aquí tenemos la imagen aquí tenemos esta imagen y lo que te puedo mencionar a manera nada más de anécdota de rodaje es que cuando filmamos esa toma me fui con el doctor de la producción y le dije sácame porque yo no sé de dónde diálogo te puedo decir que andaba yo atravesando el momento más complicado a nivel personal el momento que más miedo le tuve en toda mi vida afortunadamente no fue nada de salud pero fue algo el miedo más grande que tuve durante toda mi vida y mientras estaba yo experimentando eso fue cuando escribo el guión y entonces un año después entras a filmarlo y lo que le dije al doctor fue oye es que qué diablos tenía yo en la cabeza y en el corazón cuando escribo esa escena si son esos detalles que de repente este también es como cuando uno lee el guión en voz alta no o sea de repente uno dice no esta idea es buenísima y ahí es donde uno de repente dice oye esos diálogos están muy mamertos o inserte lo que quiera pero acá fue el impacto del momento de verlo que mente enferma fue la que hizo eso ah caray fui yo ah exactamente horrible tal cual y es donde dices no pues creo que así funcionó no al menos si nos funcionó de esa manera pues al menos exacto también quiero quisiera mencionar que una de las constantes que Polo me comentaba de de a nivel visual era era el yalo italiano o sea Darío Argento por ejemplo y una de las pruebitas que hizo el fotógrafo que es tremendo fotógrafo Luis Ramos le dijimos oye queremos ser la película queremos que sea más o menos este uso de luces y todo y él nos mandó una pruebita con con las luces y todo él lo hizo con su asistente y y la pruebita que duraba unos cuantos segundos ¿no? o sea era medio minuto duraba poquito pero cuando cuando lo vimos dijimos sí que lo haga que lo haga él ¿no? entendió perfectamente su casting de foto era ese dije a ver te mando el trailer de Suspiria y a ver qué haces entonces entonces al final no se puede hacer todo como Suspiria porque las técnicas de ahora son son distintas este tampoco queríamos que que se viera tan de tan de esa época pero sí si era como un referente visual que Polo tenía en la mente ¿no? para si yo sí quería homenajear a Suspiria la verdad sí para qué te digo no mentiras la verdad yo creo que Suspiria es la cumbre del diálogo fíjate y ya de ahí ya el diálogo empezó a desaparecer prácticamente la cumbre del diálogo es realmente para para mí Suspiria porque de verdad este es ya como el clímax ¿no? de todo ese movimiento que se viene a gestar ándale mira ese es el póster que yo veo cuando yo tengo siete años cuando estrenan la película imagínate los siete años en 1978 79 que la estrenaron en México ver eso entonces yo dije ¿qué es esto? luego la veo un video y luego ¿qué crees? la volvieron a reestrenar en cine la pasaron en el cine Ciudadela porque resulta que fue cuando se hizo famoso Miguel Bosé entonces con el señuelo de que sale Miguel Bosé y nada más sale dos segundos en la película con ese señuelo pude verla en su esplendor en 35 milímetros en Scope imagínate en el Ciudadela no entonces no era realmente un homenaje y era un gustito que queríamos darnos de homenajear particularmente a Suspiria y por eso la película se llama Expira porque originalmente se llamaba Suspira porque en su versión paródica era Suspira pero no de ahí mutó a Expira yo creo que fue afortunado que evolucionara a ser su propio producto sí a final de cuentas con las referencias y lo que tú quieres pero también para que tenga a final de cuentas una identidad tenga su propio demonio que también es otra de las cuestiones porque por ejemplo dentro de la construcción por ejemplo llamémosle del asesino principal el aspecto de la estética una de las cosas que ayuda más es que tengas una identidad definida dentro de lo desconocido de su identidad o sea casos como la máscara de Scream que queramos o no es de las máscaras más características que hay de todos los villanos de toda la historia la máscara de Jason que es una máscara de hockey común y corriente pero que adquirió un nuevo significado a través de eso y acá se retoma curiosamente partiendo de la imagen del teatro o si nos queremos ver místicos podríamos hablar incluso de la figura del Baphomet que es cuando se mezclan rostros de la época de las cruzadas no me falla la memoria para crear una nueva entidad y ahí lo tenemos no para mostrar una dualidad sino para mostrarnos algo que es tanto familiar como extraño y es lo que a final de cuentas los va a estar persiguiendo en sus pesadillas cuando vean la película muchas gracias y ahí en eso perdón si te interrumpo aquí totalmente quien tiene el mérito es Roberto porque Roberto fue Beto fue el que realmente dijo sabes que no vamos a hacer si vamos a una película de terror tiene que ser Stripes tiene que ser bien y entonces quítate de todas las payasadas y todo e inclusive el final eso sí cambió el final sí cambió y el de la idea del final fue Roberto y dije sabes que te la bañaste mi hermano en este momento me hinco y digo me hinco a rezarte y la verdad valga la aclaración la verdad es que la idea del final fue él y un aplauso se lo reconozco porque aunque él no no escribió el guión ni coescribimos el guión pero esas ideas la idea de que fuera Terror Strike y el final fue la idea de Roberto y Roberto precisamente vamos contigo para la última parte la última duda tal vez que tengo sobre el desarrollo de la cinta háblanos precisamente sobre el proceso de producción y el desarrollo porque bueno ya hablamos de cuándo se gestó el proyecto las distintas evoluciones revisiones del guión o sea cómo se ha ido metamorfoseando hasta la película que van a poder ver ustedes pues qué creen de una vez aprovecho para mencionarlo lo mencionamos más adelante este viernes 11 Cinépolis Diana va a estar mostrándose como parte del mórbido Film Fest entonces para que lo puedan ver es parte de la sección latinoamericana o latinoamerican section en caso de que nos esté viendo alguien en inglés este y qué hacen aquí porque toda la conversión fue en español pero bueno eso todo es madre exactamente pero bueno la van a poder ver ese día y me gustaría que hablaras por ejemplo de algunas de las cuestiones de producción durante el desarrollo porque a final de cuentas bueno se está rodando en lugares que son comunes campos universitarios estamos hablando de teatros estás interactuando con una buena cantidad de personas y seguramente salieron ahí desde anécdotas que pueden ser como de problemáticas pero qué chido que las resolvimos en producción hasta tal vez no se les apareció en algún momento cuando estaban grabando en el teatro por ejemplo una de las escenas del final y de repente resultó que el cuidador del teatro les apagó las luces y ustedes no sabían y de ahí ya todo el mundo está espantado no sé algo que nos puedas platicar de eso Roberto fíjate que que fue muy chistoso bueno chistoso en términos de producción pero fue muy muy gacho en términos de realidad porque originalmente íbamos a filmar en Seú todo estaba planeado para hacer en Seú pero justo cuando estábamos por entrar resulta que mataron a una chica en Seú entonces todo lo echaron para atrás en los permisos y obviamente nosotros una parte de nosotros dijo no podemos hacerlo en este momento entonces hubo que cambiar de de locación afortunadamente la gente en la en la UACM fue tremendamente amable con nosotros nos ayudaron un montón porque al final si necesitábamos un entorno universitario y y obviamente nosotros queríamos entrar a la UNAM dijimos necesitamos un lugar que sí parezca universidad entonces lo pudimos hacer en la en la UACM pero eso eso fue eso sí es real tuvimos que cambiar la locación por por esa situación de de que mataron a una chica este también feminicidio sí fue fue un feminicidio de hecho en la UNAM y este salió en las noticias y se fue una situación muy muy complicada ahí con los con los demás estudiantes con la UNAM o sea se hizo un relajito entonces eso creo que fue a nivel técnico lo más grave ahora la otra cuestión que pasó es que es una película muy pequeña en términos de producción es una película independiente es una película que tenemos una parte del capital del extranjero nosotros pusimos otra parte del capital entonces nosotros tenemos a los actores por determinado tiempo nosotros le decimos te queremos durante tantos días este entonces cuando se empiezan a complicar las situaciones con las locaciones un actor nos dice oye es que yo ya voy a entrar a una serie y otro actor dice yo ya voy a entrar a una serie y otro yo ya voy a entrar a una película entonces al final fueron pocos días de filmación creo que fueron como 25 días de filmación pero repartidos en 100 años no menos como 50 años entonces este no fue como las cooperativas que hacía el maestro Rates que filmaban los fines de semana no no llegamos a eso pero si se vuelve un poquito complicado porque al final este había un día que necesitábamos a los cuatro actores principales no entonces un actor está de viaje otro actor está de viaje otro actor está en una serie una actriz está en una telenovela entonces era complicado en términos logísticos fue fue pesado este pero pero creo que al final lo logramos eso eso no importa lo logramos o más bien entregamos entregamos eso ya es una forma de logro o sea ya logro desbloqueado ya después vemos si es medalla plata de oro de bronce y por ejemplo aquí el podrá llegar el inverme muchacho que ha visto ha aprendido cine gracias a los videos de youtube que ojo no es para descartarlo muchos seguimos mejorando la postproducción gracias a lo que aprendemos ahí pero oigan y por qué no grabaron en pantalla verde la graban a la actriz que no podía se van allá y luego lo insertan mira yo vi que acá este para la serie ese del mandarinas este puedes poner pantallas y no hay bronca todo sale bien fácil bueno son cuestiones de costo son cuestiones que para bien o para mal este si dicen que se va a abaratar la producción lo siento pero este también se acaran otras cuestiones y a final de cuentas pues acá son situaciones con las que uno tiene que lidiar o sea es la realidad uno también podría decir oye chin y por qué tienes que estar en esa serie pues porque tengo que comer ah no perdón este por eso todos estamos buscando chame entonces ahí no puedes meterte con el sustento la verdad la verdad es que si hay mucha gente que luego te dicen oye por qué no se resolvió de esta manera y por qué no se resolvió pero la verdad es que para cuando nosotros resolvemos las cosas nosotros ya vimos todas las varianzas claro esa es la realidad y y otra cosa es que que no es añorar el cine antiguo pero en términos en términos prácticos es mejor hacer las cosas en el momento y si tú puedes filmar a un actor ahí hay que hacerlo y hay que evitar lo más que puedas llegar a a la postproducción a corregir las cosas o sea siempre se hacen pero entre menos cosas corrijas ahí es mejor por ejemplo este corte de de la película tiene muchas muchas cositas de ajustes digitales pero la idea es que sean imperceptibles nosotros sabemos nosotros sabemos dónde están pero te puedo apostar que la mayoría de la gente no va a saber dónde están no son cosas muy muy puntuales hay dos efectos digitales por ejemplo si eso sí había no había otra forma no había no había forma de resolver tú ya sabes de cuál nos estamos referiendo pero por ejemplo si somos muy necios de eso es que de verdad no hay nada mejor como tener la sangre ahí el gore ahí sí entonces este para cuando nos dicen ay por qué no hicieron esto sí maestro o sea nosotros ya pensamos todas esas soluciones entonces sí claro entonces este creo que creo que al final era mejor esperar a los actores a tenerlos juntos y hacerlo por eso lo hicimos si no si se cuenta con el tiempo siempre es lo ideal y son esos detalles porque ahí pregúntenle a Ian McKellen como mentaba madres cuando estaba grabando la de este el hobbit y estar interactuando en un cuarto verde con una pelota de tenis pues para él era pesadilla obviamente estamos en otras escalas pero es que también claro es esa magia o sea hay cosas que no se pueden troquear y este varios directores lo usan la gravedad por ejemplo sí pues este serás muy bueno manejando partículas elementos pero hay cosas de la gravedad que tiene que ser real y la química y la interacción que tienes cuando están los personajes envueltos en una escena y están todos ahí eso no lo puedes troquear o sea por más buen actor más buena actriz que seas al momento de desarrollarlo va a estar faltando ese elemento que es lo que te ayuda a elevar o a veces a destruir una escena dependiendo una cosa que yo deseo mucho y por ejemplo en el doblaje hablando de doblaje que por ejemplo este que platicaba el Tata que nos platicó Claudio Gru que nos platicaban todos ellos que hacían doblaje el Güero Castro Víctor Manuel Güero Castro pues es que los encerraban a todos entonces imagínate a Don Gato y a sus pandillas encerrados en un cuarto pues ahí está el resultado y que hacen ahora no ahora nada más son los loops con un solo actor por lo mismo del tema de los tiempos no es tan orgánico no se siente tan real entonces obviamente imagínate eso como en cine pues como funciona no sabemos una película que inclusive se estrenó hace poco en donde tuvieron un problema especialmente con un actor y era eso lo resolvieron en pantalla verde y el efecto está extraordinario no lo notas pero el actor no está su mirada no está no está si se siente se siente uno lo nota se nota si son esos detalles pero bueno eso yo creo que nos daría inclusive para hablar de otro programa pero sin embargo de lo que si vamos a hablar ya ahora si para el cierre es para recordarles que dentro de Mórbido este viernes precisamente viernes 11 saben a qué hora porque no encuentro la información aquí creo que sea a las 6 va a ser a las 6 y media 6 y media de la tarde en Cine Polisiana este la película dura una hora 24 minutos entonces no se preocupen de que se van a quedar ahí encerrados como si vieran Wonder Woman o la última película de Nolan que son de más de 3 horas de duración digo que chido que bueno que se pueda aprovechar la experiencia del cine y todo pero pues van a tener sobre todo porque cuando estamos hablando de terror, horror y pánico y que también comedia este pues en pequeñas dosis es mejor para que el impacto quede pero bueno viernes 11 Cine Polisiana es donde lo van a poder encontrar unas últimas palabras o comentarios que quieran dar este si quieres vamos primero contigo Leopoldo y tú cierras Roberto oye pues muchísimas gracias antes que nada Dante agradezco muchísimo tus comentarios este de verdad que chido que te haya movido esto la película es una gran emoción este lo que quisiera mencionar de una manera rápida es que Roberto fue el que me dijo ya dejar un poquito el cine este intimista el cine casi como se llama minimalista que estuvo manejando durante algún tiempo lo estuvimos haciendo porque estábamos esperando a un buen momento para poder levantar los proyectos que realmente nos gustan yo crecí en el cine de terror crecí con Spielberg crecí con Ridley Scott y entonces este ese es el gol que tengo y ahorita afortunadamente se presentó la chance de poder hacer este tipo de película este pues parece que ahorita tenemos algunos proyectos que van por esa línea estamos como que súper emocionados yo estoy súper contento de poder retomar eso que el final de cuentas fue mi ópera prima mi primera película fue de ese género fue de terror y este y solamente mencionar que en la función van a haber 40 personas solamente se van a vender 40 boletos porque pues ya sabemos seguridad y 30 y 30 boletos son nuestros 30 boletos ya los apartamos tienen que estar ahí en fría con la aplicación o con la página para comprar porque solo oferta exclusiva 10 boletos solo 10 oportunidades podrán verla Roberto comentarios finales pues muchísimas gracias por la invitación Dan es un gusto estar estar en tu programa y es un gusto platicar platicar de los proyectos que vamos sacando este ojalá ojalá la gente pueda ver la película y si no y si no la ven ahorita en el cine seguramente en unos cuantos meses la van a ver en en stream o la o nuestro gol es sacarla en cine nada más que esta situación de la pandemia nos cambió toda la ecuación no solo no solo a nosotros no absolutamente toda la industria entonces en algún momento de de del inicio del próximo año vamos a explorar la ver si podemos salir ya que todos estén vacunados y a ver a ver a ver si se puede hacer y si no seguramente este va la van a ver pronto en alguna salida de alguna plataforma si la película se va a comercializar la van a ver prontito eso es importante y curiosamente es que yo soy de los que iban sobre todo yo iba muchísimo al festival de Guadalajara también el de Morelia etcétera y precisamente para ver ese cine invisible que había veces que solo lo veías en festivales y después ya no entonces amo el cine festivalero y eso que hay veces que lo padezco y lo sufro pero también la ventaja de tener un proyecto que busque tener un lanzamiento comercial es que puede llegar a más personas obviamente estamos en un proceso evolutivo de la situación créanme y bueno esto es para otro programa pero ni los ejecutivos que según eso están manejando y administrando cine en las grandes cadenas saben lo que están haciendo y ya se los fueron a reclamar muchos pero es otra historia no hablemos de eso el punto es que va a poder ser visualizada en distintos medios y distintas plataformas y bueno con esto prácticamente estamos terminando esta transmisión antes quiero hacer nada más algunos comerciales porque este changarro no se mantiene de la obra y gracia del Espíritu Santo sobre todo porque soy ateo y esas cosas pero tenemos un Patreon patreon.com diagonal churros y palomitas el cual pueden encontrar acá donde tenemos distintas metas y distintos tipos de contenidos por ejemplo el último hablamos de la muerte de las salas de cine no es la muerte de las ventanas de exhibición es un animal muy distinto no se vayan por el drama tenemos entrevistas especiales tenemos reportes de noticias distintas cuestiones ah y esto que tenemos y esto que tenemos acá este que creen playeras pues si tenemos nuestra tiendita de playeras con diseños exclusivos y hechos por mí este algunos quise hace como varios años después me los piratearon como las de Martin Scorsese como me dio coraje porque la anuncié en Patreon y después como a las tres semanas alguien más la sacó y la quiero la quiero y yo la estoy anunciando desde hace mucho tiempo para que la compren y nadie la peló no se preocupen la pueden pedir así nos pasó con la película anterior Dani te entendemos perfecto exacto entonces este igualito ahí lo tienen para que lo puedan buscar tenemos la tienda desde luego y recuerden si quieren apoyar el programa y no son ojetes si no le quieren comprar la playerita a la familia que aquí lo tenemos el objeto no quieren dar algunos centavitos en el Patreon como lo estamos viendo acá que creen si tienen una cuenta de Amazon Prime hay cinco pasos muy sencillos en los cuales en la plataforma que nos están viendo en este momento que es Twitch asocian su cuenta de Prime con su cuenta de Twitch y se suscriben al canal aquí están todos los pasos que los dejo en cada uno de los episodios para que los puedan checar a ustedes no les cuesta nada le quitan un par de dolaritos a Jeff Besos y me los dan a mí redistribución de la riqueza que bien entonces a ustedes no les cuesta y a mí me ayudan y con eso terminamos Leopoldo Roberto muchísimas gracias un auténtico placer charlar con ustedes y ya saben que para otros proyectos pues aquí tienen su humilde programa que no más lo vemos como cinco gatos pero son cinco gatos bien informados muchísimas gracias Dan nos vemos pronto al contrario muchísimas gracias Dan de verdad por este espacio y ojalá de verdad esperamos estar muy pronto de regreso claro que sí ya saben que aquí tenemos el lugar y ahora nos vamos a los créditos para ver quiénes hacen posible este programa vámonos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.